Música Caminada de Amaranto Abascal Ola Barría Cambio de frente por derecha Sube Díaz Se va de la marca de Dimas Morales Va Díaz Atención con esto La media vuelta ¡Está gol! ¡Gol! Intenta la salida Biotri Y queda pintado de nuevo Ahí va Díaz ¡Saca el intento! Y el arqueo Díaz Gran zurdazo del 24 Y excelente Barra Aparece en Pintado y Ola Barría Pintado es el 10 Y es quien intenta generar el fútbol Los puntas son Colmán y González Al avance el rojo del norte Centro González Pegó en el palo Pegó en el palo El cabezazo Había falta de Fontes Muy claro empujón Yabrán Ramírez El remate ¡El palo! Un fenomenal Disparo de Díaz Pudo Barcino Que pega en el caño derecho del arquero Que se tiraba Que reaccionaba Pero que no llegaba Salazar Para Díaz Sigue Díaz ¡Qué linda! Pisa bien Muy bien Giro Y pisada ¡Qué linda! El argentino Díaz El rebote que lo favorece El número 11 Viene Díaz Parece Palacios Que viene Palacios Díaz Solo la barriga cerquita Saca el disparo ¡Arco! Por encima del horizontal Quiere pegar Verges Verges entregando para Díaz Ahí va Díaz Centro del número 24 ¡Cabezazo! ¡Oh! De González Por la izquierda Ya en el área La espera González Sube Colmán Al ataque Te acuerpo el centro Colmán y el cabezazo Colmán tocar para El Ordi En el área La espera González Van para Colmán La dejan pasar Atención con esto Busca Díaz El remate Y el arquero Juan González Ya juega pintado Díaz Ya cruza la mitad de la cancha Se enchufa el argentino Espera González Termina jugando para Riola Ahí está Riola habilitado González A Severo se equivocó en la salida Colmán Díaz Díaz al arco Por arriba del palo Para el once Pelota Hacía Díaz Va Y va el número veinticuatro Sigue Díaz Centro pasado Va el segundo palo Se tiraba el arquero Ahí va dominando Díaz Se viene Díaz En el enganche del número veinticuatro Está descarga para Díaz La devolución El centro que Díaz entrega de nuevo para Juan Manuel Elordi Vuela, vuela por el contacto izquierdo Para que sea de Gonzalo Díaz Para que sea de Gonzalo Díaz Ahí va el remendado número veinticuatro Se viene Elordi Engancha Elordi Sigue Elordi De la barría Ahora Díaz En el área está Colmán Viene el centro Para Colmán Le quedó muy atrás A Diego Engancha Elordi La marca Espera Colmán En el punto penal Y sube González Trepa Elordi Viene el centro Colmán que no pudo Intenta sacar Palacios También más de una oportunidad Recibe Díaz Ahí va otro que está trepando bastante Centro del número veinticuatro Para González El avance a Luis Con Quiñones Mira, perdiendo la con Díaz Revolución del tiro de Quina Buen enganche de Díaz Va a sacarse de la marca De encima a Quiñones Centro Al segundo palo Para González Llegaba por elante nada más Ahí va Gonzalo Díaz Pinchando la bola Tocando la corta Hacia Vergés Le va quedando Aola Barriga Viene dominando Gonzalo Díaz Al avance El número veinticuatro Busca el pase El envío largo Arriba Llega Vergés Ahí va Vergés Engancha Tercero solo Y por qué no Puede comenzar a ilusionarse Hasta con el propio ascenso Y Atenas está un poco más abajo En la tabla Pero de sumar Y de ganar Empieza a pensar Oh Sería lindo Interesante Cuando se corta el juego Ver una Rep Yo sin palma reta Te diría que Díaz Ahí va Gonzalo Díaz Tocando Para Santiago Franco Viene Franco devolviendo Para el número veinticuatro Ahí va Gonzalo Díaz La pelota Tocando por izquierda Y cinco Otra vez Tras el rebote Va llegando La pelota De Gerardo Juega el orden Va llegando Díaz Al fondo Por tu primer giro Díaz La marca de Vilas Viene Díaz La pelota arriba Y ahora Vergez Otra vez Conduce el cinco Vergez y la pelota Viene para Gonzalo Díaz Momento del argentino En el partido A la marca Va Barrios Viene el centro Ustedes Díaz El pase de Díaz Para el orden En el medio Está el pacha Viene el centro Final Final Corazil Pelota Díaz Pisa en área Se abre demasiado El balón Ahora para el número veinticuatro Encarga Gonzalo Díaz Busca salir Ante la marca El gato Colmán Para Díaz Sigue el argentino Díaz Abriendo Para el pipa El orden Envío Rastrero Busca la conexión Y en esa conexión Lo encuentra A Díaz Ahí va Díaz Se viene Díaz Díaz con El cambio de frente Para Olavarría Ahora jugando Le va quedando A Lucas Ruiz Otra vez el avance El equipo de Tacuero Con Vergez Recibiendo la pelota Por ese lado Ahí va Deja pasar muela Para que sea El título Olavarría Al veintiuno En el área De González Saca la pelota Lo corre un poco Y ahora Díaz Y ahora Díaz Y a correr Y a correr La contra de Gonzalo Díaz Acompaña el Ordi El cambio Allá a la derecha Metir Es difícil de igualar Este número Impresionante la cantidad Seguramente Se ha provocado También la falta De fútbol Durante tanto tiempo En la Argentina Totalmente Claro Porque Racing Quita la falta El árbitro Sobre Joaquín Hacen Intenta tocar Intenta tocar con El árbitro Aguilar Pierde la bola Razen Recupera Díaz Para Joaquín Verges La cuida Verges Allí está el Ordi Tocando el Ordi Con Díaz Con el Ordi Sale Norman Rodríguez Viene el Ordi Centro